Me imagino que me habéis escuchado hasta cierto punto que no sé cuál ha sido, pero lo que quiero deciros es que los que me estáis viendo no creo que seáis principiantes. Me imagino que habréis tenido todos una experiencia en la acuarela el que menos, el que más me imagino que seréis profesionales de la acuarela ya. Entonces yo no voy a, o yo no pretendo enseñaros a pintar acuarela. Lo que os quiero enseñar es mi forma de afrontar la acuarela, mis pensamientos de la acuarela y sentimientos y emociones sobre la acuarela. Por ahí es por donde voy yo a conducir lo que es la demostración, ¿vale? Me podéis preguntar lo que queráis, las típicas preguntas. ¿Con qué mezcla has hecho ese color? ¿O ese pincel de qué número es? Os lo voy a contestar todo. Yo creo que por ahí no va mi clase de hoy. Va más por las emociones y por los sentimientos. El cómo afrontar una acuarela, de qué manera, no cómo hacerla, que también es importante porque para afrontarse emociones interiores tuyas evidentemente tienes que saber una técnica para saberla exponer al público. Eso está claro. Pero bueno, como vuelvo a deciros que no sois neófitos en el tema, o sea, que ya tenéis cierta experiencia, pues yo no os voy a enseñar a mezclar colores ni siquiera dibujar. Como mis alumnos, hay algunos alumnos que tengo que vienen por primer día y me preguntan, oiga, es que claro, yo no sé dibujar. Y yo le digo, pues mira, estás equivocado de curso. Porque aquí lo que damos es acuarela. Si tengo que empezar a enseñarte a dibujar, podemos estar toda una vida. Así que, claro, pues es a lo que voy. Voy a intentar afrontar la acuarela de la manera que yo la vivo. Creo que es bastante. Bueno, mi mujer me dice, chico, ¿para ti solo existe la acuarela o qué? Pues un poquito es eso. Ciertamente es así, es así. Porque yo a mis alumnos también les digo, mira, cuando vosotros vayáis por la calle o vayáis a la montaña o viajando en el coche, cuando las cosas que os llamen la atención las veáis en acuarela, entonces seréis acuarelistas. Y empezaréis a ver cosas que antes no veíais. Y efectivamente, cuando llevan ya cierto tiempo conmigo, dicen, hostia Manuel, ¿qué razón tenían? Ahora veo el cielo y me miro las nubes y ya la veo en acuarela. ¿Cómo la haría? ¿De qué manera sacaría la luz? ¿De qué colores mezclaría? Desde allí es cuando empiezas a ser acuarelista, porque estás pensando como una acuarelista. Ya no te digo a soñar, porque cuando te metes en la cama y sueñas con una acuarela que estás haciendo o que quieres hacer, eso ya es casi obsesión. Entre la gran afición y la obsesión hay una raya. Y la obsesión ya es un poco peligrosa. Bueno, me seguís escuchando bien, ¿no? Sí, perfectamente. Vamos a ver, os voy a presentar... Bueno, Manuel ya os ha enviado la fotografía que quiero realizar en acuarela. A mí me conoce mucho por el pintor de los Pirineos, de las montañas, porque habitualmente es lo que suelo hacer. Mi producción artística podría considerar que el 80% es del natural, porque yo viajo mucho por el Pirineo, hago muchas excursiones, voy, vengo y siempre pues llevo mi cuaderno de acuarela, porque claro, cuando haces una excursión de 5 o 7 horas, no vas a llevar una hoja de 70 por 50. Te llevas un paderno lo más grande posible que te quepa la mochila, pues que pueden ser de 42 por 32 o algo así que son, y adelante, ¿no? Entonces mi producción mayoritariamente es del natural. ¿Y por qué es del natural? Pues porque, como os he dicho antes, yo pinto con emociones y con sentimiento mucho. Yo soy un pintor que ya sabéis que hay dos cerebros, el emocional y el racional. Yo soy muy emocional pintando, muy emocional. O sea, será porque ya la técnica ya no me importa en cierto modo, la técnica ya no me importa. Quizás también sea porque la domine un poco más, ¿no? Pero ahora yo lo que quiero transportar del paisaje al papel y del papel al corazón del espectador son mis emociones, son mis emociones, mis sensaciones. Cuando tú estás pintando, cuando estás metido en el cuerpo cinco horas para llegar a un lago de 2.000 metros o 2.500 metros y llegas cansado y llegas con la emoción de pintarlo, de pintar. Claro, son unas emociones y unos sentimientos diferentes a meterte en el estudio, cogerte el cabellete, ponerte una cerveza o un refresco en la mesa y que el aire acondiciona en verano o la calvación en invierno. ¡Viva la madre superior! ¡Ase pinta de puta madre! Pero cuando estás en el campo, las incomodidades se vuelven comodidades porque se vuelven sensaciones. Tú cuando estás pintando, estás pintando el ruido del agua del río que baja, el sonido del viento, el olor de la hierba mojada. Todo eso se refleja en la acuarela. Eso es lo que yo quiero, que mis alumnos reflejen. Sé que es muy difícil hacerlo en el estudio, pero cuando vayan allí, cuando vayan al sitio, primero empiecen a mirar. Lo más difícil de todo para mí, pintar una acuarela, o si pintara óleo sería óleo, lo más difícil para mí es llegar a esos lugares tan inmensos. Siempre me refiero al Pirineo porque es lo que más conozco y lo que más amo. Cuando tú llegas a un sitio y asomas por la loma del monte que estás subiendo y ves un paisaje que te emociona, que te hace casi llorar, y dices, ¿pero qué coño pinto yo aquí? Si esto está tan inmenso. Lo más difícil en esos momentos es elegir lo que quieres pintar, ¿vale? Una vez que lo has elegido, te has mirado, te has girado, has dado la vuelta por todo, la mirada por todo, y decides lo que quieres pintar, siempre te tienes que decidir por lo primero que te ha emocionado. No te andes por las ramitas, no digas aquello, no. Tienes que pintar lo que te emociona, porque esa emoción la vas a transmitir al papel y después, si el espectador tiene sentimientos y emociones, las va a recibir. Y hay que pintar bonito, hay que pintar bonito. Con tu acuarela tienes que enamorar. No vale hacer, ¿haga un acuareleta, un paisaje, un arbolito, un reflejito en el agua? No. Eso lo hacen muchos. Nos tenemos que desmarcar, tenemos que enamorar. Y para enamorar, tienes que emocionarte y tienes que emocionar al demás. Un ejemplo, cuando éramos críos y nos echábamos de novios, nos emocionábamos con la chica que más nos gustaba y hacíamos lo que más le gustaba a ella y lo que más nos gustaba a nosotros para emocionarla, enamorarla. Eso es lo que tenemos que hacer con la acuarela. La acuarela no vale... Aquí me siento y aquí pinto el perrito de tu. No. Si pintas el perro, te tiene que emocionar. Tienes que amar lo que estás pintando porque si no, te va a salir con perdón una mierda. Al final vas a decir, sí, un cuadrito más, venga, a la carpeta. Yo pinto muchos a la carpeta, pero estoy seguro que lo mejor que he llegado a pintar siempre ha sido del natural. En el estudio suelo pintar en invierno porque el invierno es un poco crudo para salir. Sí, que he pintado y he pintado en ocasiones en sitios muy extremos y con frío muy extremo. Llego a pintar hasta 5 grados bajo cero. Pero eso ya en mi cuerpo no lo aguanta. Yo ya he cumplido 63 años y tampoco es que quiera la comodidad del estudio, que sí, en invierno sí, pero en verano, si puedo, ando y pinto. Y pinto lo que me emociona. Y pinto para hacerlo bonito, para contar cosas. Yo con la acuarela tengo que contar cosas. Cosas que nadie cuente o que por lo menos yo crea que nadie cuenta. Sí que habrá, porque hoy en día no se inventa nada. Está prácticamente todo inventado. Fíjate que han inventado hasta la vacuna del COVID ya. O sea, es que está prácticamente todo inventado. Pero, sobre todo, sobre todo, tenéis que pintar con la emoción, con el cerebro emocional. El racional nos va a dar el aprender la técnica. Que yo creo, y vuelvo a repetir, que allí vosotros, casi todos los que me estáis viendo, sabéis ya de qué va la acuarela. O sea, que la técnica se refina pintando, pintando y pintando. Pero, coño, las emociones no. Las emociones salen de aquí, del corazón. Bueno, del corazón, salen del cerebro emocional. Pero ya sabéis, los egipcios, cuando momificaban a los muertos, les sacaban todas las vísceras del cuerpo. Menos una, el corazón. ¿Y sabéis por qué no le quitaban el corazón? Porque ellos creían que en el corazón se alojaban las emociones y los sentimientos. Y tenían que llegar al más allá con el corazón para saber si había sido una persona buena o mala. Y desde entonces se ha quedado. Esa persona tiene buen corazón. Quiere decir, tiene buenos sentimientos. Pues que esos sentimientos nos salgan de aquí, a la hora de pintar. ¿Vale? Ahora voy a dejar todo esto, que ha sido un rollo, creo. Pero me gusta que sepáis cómo afronto yo la acuarela. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar los materiales que uso, que no son nada del otro mundo. ¿Vale? Voy a empezar por los pinceles. Voy a usar, normalmente uso muy pocos pinceles para pintar. Me acomodo un poco al tamaño, más al tamaño que a cualquier cosa. Como aquí, la hoja que he puesto yo aquí, es una hoja más bien pequeña, mediana pequeña, para que la pantalla del móvil acoja la hoja más un poco la paleta, porque se vea entonces, he tenido que hacer una hoja, casi una medida especial. La hoja va a tener 45 por 31. 45 centímetros por 31 de alto. 45 de ancho, es apaisado, y 31 de alto. Voy a usar un papel guarro, que es el que hace aproximadamente 15 años uso. Empecé usando arches, mucho arches, pero me di cuenta que cuando empecé a pintar, cuando me metí a fondo en el tema de la montaña del pincel, de la Sierra de Guara, la Sierra de Guara es el pincel de la provincia de Huesa. Yo necesitaba, cuando pintaba nieve, necesitaba algo más blanco. Y el arches, como casi todos los de 100% algodón, tiran un poco a crema, tiran un poco a un color blanco roto. Entonces, el guarro tiene una característica especial, que tiene un blanco luminoso. Sí que es verdad, también, que tiene un 60% solo de algodón. Pero, yo ese, por decirlo, hándica, que no, porque para mí ya me domino más el guarro que el arches, para mí ya no, pero lo que me hace es, ese 40% que tiene de celulosa, que absorbe menos el pigmento y el agua, lo que me permite es retirar color. Porque en la acuarela es tan importante poner como quitar. ¿Vale? Entonces, hay en ocasiones que quito, y este papel me lo permite. El gramaje es muy bueno, son 350, que me aguanta todo lo que eche. O sea, se como un poco, como todos, pero está muy bien. Y pinceles, a lo que iba. Pinceles, os voy a presentar, mis pinceles, serían, estos tres pinceles son los que voy a usar. ¿Vale? Sería la que me acompaña a todos los sitios, que es una paletina de mi, bueno, no sé si veréis la marca al revés, como me estoy, como me está enfocando la cara. Se ve, se ve, se ve, se ve. Milán, vale. Es marca Milán, vale 3,50 euros, un Skoda, creo que es el versátil, del número 10, el pelo es, creo que, no lo sé, pero creo que es sintético, ¿vale? Es sintético. Está imitado al Kolisky, pero sintético. Y después también tenemos aquí otro Skoda, del número 1, para hacer algunos grafismos, algunas cosas diminutas, que lo uso. Casi, casi toda la acuarela va a ir entre este y este, y más diría este, ¿vale? Es una paletina, que es de 2,5 cm de ancho, del número 25. ¿Vale? Y después, suelo usar, en algunas ocasiones, no en todas, pero en este caso, sí que lo voy a usar, la espátula, pero no su espátula. Son con una tarjeta de crédito, ¿vale? Hago recortes, hago diversos tamaños, ¿vale? Es una tarjeta de crédito, lo miro al revés, veréis, ¿vale? Diversos tamaños y diversas, más con esto, me sirven de espátulas, porque son bastante elásticas, ¿vale? No lo uso con mucha frecuencia, pero sí que de vez en cuando lo uso, y aquí lo usaremos, para que veáis, ¿vale? Claro que son recortes de tarjeta de cualquier tarjeta, pueden ser tarjetas que se hayan caducado de banco o de centros comerciales. Yo, como la que mejor me va, es cuando voy al banco, cojo la tarjeta oro y la corto. Me dicen, ¿para qué quiere la tarjeta oro? Digo, para cortarla, para hacer espátulas. Entonces sale muy bien, ¿vale? Venga, pues yo creo que lo tengo todo. Os voy a enseñar algo, que de vez en cuando también uso, que es esto. Que es tempera, blanca, tiene que ser espesa, ¿vale? En este caso es, a mí la que mejor me va es la titana. Bueno, puedo hacer veladuras con él. Con este material hago veladuras. Muy insinuadas. Cuando hago, por ejemplo, una montaña y está lejana, puedo echar una pequeña veladura, una aguada, por llamarla de alguna manera, hago una aguada con un poquito de esta tempera y se la echo con un spray. Entonces queda como cierta veladura, como cierta niebla, como cierta sensación almorferita, ¿vale? Y ya está. ¿Qué más os puedo enseñar? Creo que nada más. Yo, pues, lo que sí que he hecho ha sido traer el cuadro para perder el menos tiempo posible. Como no le doy mucha importancia, he dibujado por encima lo que es el cuadro, unas cuatro rayas, y así ya empezamos a pintar, si queréis. Muy bien. Manuel, te voy a pedir, porque lo han dicho varios, si puedes enseñar la fotografía que vas a pintar, porque hay algunas... La tengo en el ordenador, no la tengo en papel. Tranquilo. ¿Quieres que yo comparta la pantalla y la enseñe? Sí, claro. En un momento, para que lo vean y ya enseguida te doy la eso, ¿vale? Va a ser un poco una sugerencia para mí, ¿eh? Sí, sí. Pero después puede haber transformaciones, pero bueno, para que la vean y le explico un poco, ¿se me oye? ¿Se me oye a mí también hablar? Que te oye muy bien. Vale. Pues cuando la vean les explico un poquito y ya está. La pongo aquí, ¿sabes? Y la ven todos y ya está. La quitamos y la vamos. Vamos a ver. Don Manuel está aquí y si no recuerdo mal es esta. Sí, esa es, correcto. ¿Verdad? Bueno, pues aquí la tenéis. Bueno, pues mirad, esa fotografía pertenece al lago en Aragón, ya sabéis que le llamamos Sibones, está en el otro lado, en la vertiente norte francesa del Pirineo, para que os hicierais la idea, detrás de esas montañas que tenéis ahí al fondo estaría el Valle de Oza y lo más cerca de Jaca, ¿vale? Se llama el lago de Gaube y está en la zona de, para concentréis, os lo relacionaréis mejor si os digo Gavarní, ¿vale? Es Pirineo, es nieve, es atmósfera, voy a evitar estas ramas que hay delante, más que nada porque se vea un paisaje como más limpio, no quiero que me llame la atención eso, eso no quiero, yo quiero darle el foco de atención, se lo quiero dar a estas piedras de primer plano, ¿vale? En el lado izquierdo, ahí correcto, ahí eso sería el punto de atención, el punto donde el espectador tiene que entrar a escudriñar y estudiar la obra, ¿vale? Si le pongo esos ramajes, lo que me va a hacer es distraer, entonces voy a evitarlos, ¿vale? Entonces, cuando quieras, dejo de compartir, voy a hacer, voy a enseñar los colores, ¿vale? Para que los veáis, los voy a poner aquí, los colores que voy a usar. Yo uso la marca Rembrandt, puede valer cualquier marca, los colores son casi todos, casi todos son de la, se llaman, si no iguales, muy parecidos en todas las marcas, ¿vale? Aquí solo hay uno que quizás no se encuentre en otras marcas o por lo menos con este número. El primero que voy a usar es el el ultramar oscuro, sería este, lo acerco un poquito, el cerúleo, el azul cerúleo, ¿vale? El verde oliva, el gris de paine, el sepia y el que os decía yo que quizás no lo encontréis, yo lo descubrí hace unos años y me va a fenomenar, soy un fan de este color, que es el rojo óxido transparente, ¿vale? No sé si en otras marcas se llamará así o tendrán algo parecido, se parece mucho a un Siena, puede ser, puede ser, ¿eh? Algo parecido. Bueno, los botes que uso ya veis que son los de 20 mililitros, los retiro y vamos a empezar. Manuel, si se viese mal o se escuchase mal, ya me irás informando. Por supuesto, se escucha muy bien tu voz alta y clara y se ve. Vale. Vamos a ver, a ver, voy a situar mejor esto. lo tengo ya. Perfecto. Bueno, como veis, estoy poniendo el ordenador para ver la foto. Yo voy a empezar por el bosque, el bosque ese más oscuro que tenemos a la izquierda, ¿vale? Es un bosque de pinos, evidentemente. Yo le quiero dar, a mí la fotografía me va a servir de referencia, yo le quiero dar cierto ambiente, cierto ambiente de invierno, porque aquí sí que es una fotografía de invierno, pero se ve como muy clara, como muy bien y muy espectacular de la foto. de sol con nieve. Yo lo voy a hacer como más, con más sensaciones, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Me estoy ordenando un poco aquí con la paletina, lo que voy a hacer, voy a mojarla un poquito, ¿vale? Y voy a coger, a ver si pongo un poquito más aquí. voy a coger, pero en pasta, ¿vale? Tengo que decir que la pintura está recién sacada del bote. Siempre uso la pintura, la acuarela, siempre la uso recién sacada del bote, fresca, como un pescado recién pescado, para la redundancia. Entonces voy a coger, como veis, ¿veis? ¿Se ve? En pasta también, ¿vale? En pasta, azul cerúleo. Y ahora, un poquito, azul ultramás y negro. Negro, perdón, gris de paine. Y voy a dar una pincelada dura en lo que sería la parte alta de los pinos. Sé que como va, el papel está seco y lo que es el pigmento está cremoso, no me va a correr la brocha, que es lo que yo quiero, que me quede espacios en blanco, para que esos espacios en blanco luego sea un poco las transparencias a través de las ramas de los árboles que se vea el paisaje de atrás y el paisaje de atrás es blanco. Venga, pues hago así, ¿lo veis? ¿Veis? Lo que he hecho. Y ahora, voy a coger rojo óxido transparente, lo mezclo un poquito con lo que me había querido y vuelvo a hacer lo mismo aquí, ¿vale? Hago así. Ahora mojo un poquito, voy extendiendo, extiendo, cojo un poquito más de rojo óxido transparente, voy a hacer la mezcla en los pocillos que se ve, porque lo estoy haciendo en el otro y aquí lo veréis mejor. Un rojo óxido transparente, en la otra mano siempre llevo un papel absorbente, porque cuando no quiero que lleve agua el pincel y que solo lleve pigmento, nada más tengo que apoyarlo y veo como el papel absorbe el agua pero no absorbe el pigmento y ahora ya puedo hacer aquí ciertas pinceladas pero en seco, como arrastradas, ¿vale? como por ejemplo, así. ¿Veis? ¿Veis? Bueno, ahora ya tenemos ese bosque casi lo tenemos solucionado, ¿eh? Vamos a decir, joder, ahora lo que voy a hacer son los cipreses, pero los cipreses, fijaos cómo los voy a hacer, un momentito, le voy a coger un trocito de papel un poco, a ver, ¿veis este trozo de papel, este retajo? Os voy a decir cómo hago yo los abetos, los pinos, mirad, suelo hacer así, hago una línea en vertical, ¿la veis? Y ahora empiezo a hacer así y después ya empiezo a mojar por donde me interese y a poner, pongo agua donde veo que me interesa, después hago otro, otro y los voy estos serían más lejanos, ¿veis cómo van saliendo? Venga, pues así los vamos a hacer, ¿vale? Entonces, me voy estoy haciendo una mezcla de verde, oliva, con rojo óxido transparente y un poquito gris de paine, ¿vale? Y me voy a ir aquí y voy a empezar a hacer no siempre pinceladas iguales porque, claro, evidentemente la naturaleza es la naturaleza y no, en unos sitios habrá más pinos que en otros y ahora sí que por ejemplo ¿veis cómo voy haciéndolo? Voy dejando espacios en blanco entremedio, y me voy a ir aquí y voy a hacer así. 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 Gracias. Suelto un poquito de agua. Estoy borrándolos un poco, más que nada por la ambientación que tiene la montaña, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis cómo va quedando? ¿Se ve bien o no? Muy bien, muy bien, Manuel. Muy bien, vale, perfecto. Voy a secar estos golpes que ha habido aquí de agua. Ahora quizás me vaya a la ladera de la derecha. ¿Veis esa ladera nevada que está muy inclinada? Pues bueno, voy a coger el pincel redondo, porque creo, podría hacerlo con la paletina. Igual lo hago con la paletina. Bueno, no, venga, lo voy a hacer con este. Veo que se me va a adaptar más. Entonces lo que voy a hacer, como está más alejado, como está más alejado lo que voy a hacer es un color, igual que el que he usado, porque es cierto que en una acuarela tiene que haber una armonía cromática. O sea, no podemos hacer una acuarela con 20.000 colores. Primero porque después, cuando la acabemos, nos va a aparecer el tablero de un parchís con tanto color. Y segundo, claro, está la ley de la armonía, que bueno, armonía, ¿qué es armonía? Sería muy difícil de definirlo. Armonía es cuando tú ves o oyes algo y es placentero para ti verlo. No es agresivo. Yo qué sé, no es armónico un cuadro de Miró, por ejemplo. No tiene armonía, tendrá otras cosas, pero armonía no tiene. ¿Vale? Cromática, me refiero. ¿Vale? Pues eso es lo que tenemos que conseguir con la acuarela. La acuarela tiene que ser armónica, tiene que ser placentera, que la vea se sienta a gusto viéndola. Pues venga, vamos a intentar hacer eso. ¿Cuánto hablo, eh? Después ya veremos a ver si sale. ¿Cuánto hablo, Dios mío? Venga. Venga. Está muy bien, Manuel, que explique eso. Vale. Pues entonces al ataque. Venga, vamos a hacer las laderas esas y voy a aplicarle al color este que tengo aquí sobrante. Como decían esos cocineros de la televisión, los hermanos Torres, hay que hacer cocina de aprovechamiento. Nosotros lo que vamos a hacer es pintura de aprovechamiento. Voy a aprovechar todo este mejunje que tengo aquí. Lo único que le voy a hacer es añadir azules, tanto azul ultramar como azul ferúleo. Y voy a hacer un verde azulado. ¿Vale? Yo nunca uso los colores limpios de bote. Siempre, siempre, siempre hago mis colores. Siempre, muy puntualmente, quizás el rojo óxido transparente sí que lo use, porque ya lo dije la palabra. Es transparente y si no pierde esa cosa tan bonita que tiene, pero bueno. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo esos... A ver, estoy haciendo aquí una mejunjada. Venga. Y vamos a empezar. Empezamos aquí. Importante. Veo que esa pincelada me ha salido muy nítida. Y yo no quiero esa nitidez. Mira, voy a volver a quitar la humedad. Estoy quitando la humedad. Y estoy dejando solo el pigmento en el pincel. Para que cuando yo ahora haga algo importante, que puede ser esto, se me quede arrastrado. ¿Vale? Que se me arrastre. No quiero... No quiero que se me queden... ¿Lo veis? Como se quedan arrastrados. Ahora me voy a ir un poquito más cercano. Por lo tanto, voy a calentar un poco el color porque voy a hacer... Voy a hacer estos pinos de más cerca. Limpio esto que aquí... Aquí ha caído agua y si no se me quedará allí muy... Entonces, al hacer estos pinos más cercanos, lo estoy calentando un poquito. Lo estoy calentando con rojo óxido transparente. Haciendo un verde como... Como... Más verde, no tan azulado. Más definido, ¿vale? Y entonces me voy aquí y hago así. ¿Vale? ¿Vale? Ahora voy a aprovechar. Aprovecho y con este mismo pincel lo que voy a hacer es hacer algunos pinitos. O sea, lo que voy a hacer es, en cierto modo... Lo que estoy haciendo es recrear un poco con pinos ese espacio. Y simplemente los estoy insinuando, ¿vale? Insinúo pinos, insinúo. Aquí voy a ponerle un poquito... Insinúo algún pino. ¿Veis? Como voy haciendo algún pino. Aquí, que se me ha quedado un espacio muy en blanco y me duele un poquito verlo, lo que voy a hacer es arrastrar el pincel. Voy a arrastrar el pincel con muy... Este es igual, ¿vale? Lo estoy quitando, estoy dejando pigmento, solo pigmento, solo pigmento, quito el agua y ahora arrastro por aquí. Y hago así. ¿Lo veis? Y ahora hago algún arbolito. Hago algún arbolito por ahí. Y ahora, a más a más, lo que voy a hacer es salpicar un poco todo ese terreno. Estoy haciendo un color un poquito guau, pero oscuro. Siempre la gama es de azulados verdosos. Voy a girar esto para que veáis como... Es que tengo que salpicar en la dirección, como está la ladera, ¿vale? Entonces la voy a poner así. No sé si lo veréis, sí. Vale. Y ahora la voy a poner otra vez aquí. ¿Vale? ¿Veis que he salpicado allí? He salpicado. Voy a hacer... Voy a gotear un poco. Agua, pura agua ahora, ¿eh? Agua. Es más que nada para que se abra un poco y haga ciertos relieves, texturas. Aquí, esta línea me ha quedado muy concreta. No la quiero tan así. Voy a... Con agua. ¿Veis? ¿Os acordáis que os he dicho el papel guarro? Lo que me... Lo que me apoya es en que puedo retirar un poco el pigmento. ¿Lo veis? Y ya estoy dejando cierta atmósfera. Por aquí también. Retiro. Estoy con agua, ¿eh? Con agua pura. Y ahora seco este agua y a la vez se me va a retirar el pigmento. ¿Veis? ¿Veis cómo le estoy dando esa lejanía? Ese ambiente. Por aquí igual. ¿Por qué? Porque las montañas por arriba tienen que ser muchísimo más claras. O sea, esto es la ley. Es una perspectiva de toda la vida, la perspectiva aérea. Cuanto más lejos están las cosas, menos nítidas en forma, menos nítidas en color y, por lo tanto, se ven como más borrosas. Porque la perspectiva aérea lo único que tiene es, son partículas que están en suspensión en la atmósfera. Las partículas del que está pintando a lo que está pintando hay una atmósfera. Esa atmósfera, cuanto más lejanas, más partículas hay. Cuanto más partículas, más opacidad, menos color y menos nitidez. Esto pasa lo mismo. Las montañas por la parte baja es por donde más las ves. ¿Vale? Bueno, yo creo que aquí ya tenemos cierto... ¿Vale? Ahora voy a empezar por las piedras. Venga, me voy a atrever con las piedras. Para hacer las piedras voy a usar esta tarjeta. ¿Veis esta tarjeta? ¿Veis bien el color? Se ve muy oscuro. Yo aproximo así. Se ve bien, Manuel. ¿Vale? Venga, pues. Voy a usar esta tarjeta. O quizás, a lo mejor, esta. O al final igual uso las cuatro tamaños que tengo. Para hacer estas piedras voy a empezar... Primero voy a dar una veladura. Voy a dar una veladura a las piedras porque tienen cierto color gris. El gris lo voy a hacer... ¿Habéis escuchado el gris elegante alguna vez? No sé si lo habéis escuchado. El gris elegante es un gris que se hace con el color, el azul ultramar. En este caso yo tengo el oscuro. Y se le pone siena. Yo voy a poner rojo óxido. Y entonces se va transformando en un gris. Dependiendo de la cantidad que pongáis de cada uno, lo llevaréis a un gris azulado o a un gris más cálido. ¿Qué pasa? Pues que lo puedes ir modulando tú. Por eso, en cierto modo, pues se puede llamar un gris elegante. Le puedes dar la elegancia que tú quieras, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora voy a poner este gris. Que no voy a hacer solo un gris. En algún sitio voy a ponerlo como más cálido, ¿vale? Bueno, tengo aquí lo que va a ser el mogollón de piedras. Le voy a dar un toquecito de aire, ¿vale? De aire caliente. De secador. A ver, ¿cómo voy a quitar el sonido para que vosotros no lo oíguéis? Pero vamos. No te preocupes. ¿Os esturba mucho? No, no te preocupes. Porque si tengo que estar pendiente de quitarlo, de no quitarlo, eh. Vale. Bueno, ya tenemos lo que es la veladura de las piedras. Ahora voy a empezar a hacer las zonas oscuras. Las zonas donde no les da la luz. Y con esto voy a usar también algo parecido a lo que he hecho aquí, ¿vale? Con pasta. Pasta, sin agua. Pero lo voy a aplicar con la espátula. Cojo rojo, óxido transparente y gris de paine. Y un poquito de azul. Le voy a poner un poquito de azul. Venga. Y voy a empezar a hacer lo que son las... Mira. Gracias. Gracias. Estoy haciendo, estoy haciendo, me estoy haciendo colores, ¿vale? En este caso estoy haciendo unos grises azulados, que ahora los voy a mezclar un poquito con agua porque no los quiero tan duros, para dárselo aquí. Bueno, sigo. Gracias. Gracias. Bueno, ahora me voy a ir al agua. Voy a dejar eso descansar un poquito. Si acaso donde me ha quedado mucha pasta, la retiro, ¿vale? La retiro, después ya miraré a hacerle mayor forma, ¿vale? Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer el agua y el agua me voy a ir. Ya sabéis que el agua es el reflejo de lo que hay alrededor, no hay otra vuelta de hoja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, me voy a arriesgar un montoncillo y voy a hacer aquí un agua así, no lo sé, pero seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, ras, eso va a ser el agua y esto va a ser el agua. Venga, y voy a meter aquí agua, valga la redundancia, a tope, ¿vale? Esto va a ser el agua. Esto va a ser el agua del lago. Ahora, por aquí, por esta parte, el agua la voy a convertir, usando rojo óxido transparente, voy a convertirla en otro color. En un color que se transparente un poquito el suelo del lago, porque nos estamos acercando a la orilla. Por lo tanto, el color del agua cambia, es diferente y es este color, ¿vale? Vamos a ponerle, vamos a ponerle aquí, así, y vamos a empezarle a hacer aquí, así. Vamos haciendo de que se vayan mezclando entre sí los colores. Claro, o sea, aquí, en esta zona, por reflejo del, de lo que es el bosque, la voy a hacer más oscura. Aquí estoy aprovechando para hacer los reflejos. Por esta parte, voy a reflejar la nieve esta que hay aquí, por lo tanto, ahí tiene que ser un poquito más claro el agua. Voy a poner un poco inclinado el papel, ¿vale? No sé si se me verá así. Sí. Y por aquí voy a hacer esto, voy a hacer, fijaos, voy a echar agua, agua pura, ¿lo veis? ¿Veis? Me inclino un poquito así. ¿Veis cómo se va transformando el paisaje? Se va haciendo poquito a poco. Vuelvo a echar un poquito de este gris verdoso que tengo aquí, que es lo que se refleja. Y voy a volver a echar otra vez aquí, rojo óxido transparente. ¿Qué tal se ve, Manuel? Muy bien, muy bien. Se ven bien los colores, no hay brillos... Vale. Se ve muy bien y te está saliendo niquelado. Bueno, ahora lo que sí que voy a hacer, igual voy a hacer un secado, creo. Gracias. 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 Voy a dar un pequeño secado, pero voy a darle antes primero un poquito de azul en esta zona. Un poquito de azul. El azul siempre va bien. Voy a ponerlo a nivel otra vez para que se me escurra, baje el pigmento y haga esos efectos. ¿Veis cómo he hecho llorar un poquito el agua aquí? Bueno, esto lo tengo ahora para un secado previo. A ver, igual voy a coger un jaque que tengo aquí. Ya sabéis cuáles son los pinceles estos chinos. Buena invención. Y lo que voy a hacer es reducir un poco. Bueno, ahora sí. Ahora lo tengo especialmente para secar. Bueno, voy a empezar a darle cierto movimiento al agua. A ver, los lagos de montaña, como todos los lagos, o como casi todos los lagos, los higones del Pirineo, lo que tienen las dos características principales serían lo cristal que parece la superficie del agua, tanto en su transparencia como en su quietud. Entonces, no podemos hacer un gran movimiento de agua, pero sí que le tengo que dar una cierta apariencia de quietud. Eso se lo hago con unas líneas que vais a ver ahora. Primero de todo, ¿vale? Lo primero de todo, voy a cambiar un poquito el agua. Manuel, debes moverlo un poquitín a la derecha para que se vea completo. ¿Así? ¿Está bien así? Perfecto, perfecto. No más, no más. Bueno, lo que os decía es que tengo que hacer ahora, trabajar el agua. En esta parte de aquí, pues voy a hacer como, no sé, como un movimiento, unos reflejos, algo que sea, ¿cómo os diría? Insinuación. Porque la acuarela, al fin y al cabo, es insinuación. Nunca tenemos que hacer unas grandes definiciones, ¿vale? Es insinuar, es darle una insinuación a algo que es, pero que no es, ¿vale? Que es una piedra, pero que yo no, realmente no he hecho una piedra. Entonces, lo que quiero hacer yo aquí también, estoy con el dedo, estoy quitando algunas partes que me han quedado de pasta. Vale, entonces, voy a empezar y como os he dicho, este papel lo que me hace es que me permite quitar, y vais a ver, como voy a coger un papel, con esta paletina misma, a mí la paletina me saca de muchos apuros, con esta paletina mojada, pero no con mucha agua, cuidándole. Voy haciendo movimientos, ¿vale? Reflejos. Vuelvo a inclinar un poquito, y voy a dejar caer un poquito de agua allí, y otro poquito de agua aquí, para que me hagan el reflejo. Y aquí igual. Limpio por aquí, para que no se me escurra el agua que me ha salido. ¿Os estáis dando cuenta que estoy haciendo ya allí alguna especie de reflejo de movimiento de agua? Bueno. Voy a secar otro poquito, muy poco, lo voy a secar, pero lo voy a dejar un grado de humedad. Le voy a dejar un gradito de humedad, porque lo que voy a hacer es salpicar ahora agua con el pincel, bueno, para dar unas texturas como si fuesen piedras que hay alrededor debajo del agua, en fin. ¿Vale? Simplemente. Estas texturas que me hacen, pues bueno, lo que os he dicho, van a parecer piedras, no sé, lo que veamos que puedas. Y ahora, vuelvo a secar otra vez, para que no se me abra mucho más. Y ahora voy a hacer esas líneas que os decía, para darle esa cierta... quietud al... ¿Vale? Me sirvo también de la paletina. Le quito agua, un poquito de agua, y ahora, por donde yo creo conveniente, voy a hacer unas líneas. Mirad. Veis a ver, esas líneas se pueden convertir en pequeños movimientos de agua. Y ahora le vamos a hacer otra aquí. Gracias. 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 ¿Veis lo que os decía yo? Le hemos dado movimiento al agua, pero un movimiento suave, una quietud al lago que nos transmite, quizás, pues tranquilidad. ¿Vale? Aquí, en estas manchas de nieve que hay por aquí, estos restos de nieve, lo que voy a hacer, pues no voy a hacer gran cosa, lo que voy a hacer es arrastrar un poquito el pincel en seco. Estoy preparando un color de gris de paine con un poquito de azul cerulio para hacer algún arrastrado aquí. ¿Vale? Así, no me queda más. Y ahora, si acaso, haga una salpicadurita, ¿sí? ¿Vale? Asemejando, pues, alguna hierba que sobresale de, ¿vale? Alguna cosita así. No voy a hacer nada más porque no quiero comerme el blanco de la nieve. Lo que sí que voy a hacer, en la arista esta que ha quedado oscura de la piedra, con la parte de arriba clara donde le da la luz, lo que la voy a hacer es, la voy a difuminar un poquito, ¿vale? La difumino un poco para que no quede tan dura en algunos sitios. Por aquí la bajo y la oscurezco un poquito. La uno un poco. Estoy uniendo los colores ahora, ¿vale? Estoy uniendo, por ejemplo, aquí. Y aquí igual. Estoy haciendo algún grafismo, ¿eh? Alguna cosita, alguna... Bueno, con eso ya me vale. Ahora que me voy a ir un poquito a... Voy a marcar un poco el horizonte de la... Un poquito. Con la regla aquí voy a marcar el horizonte de lo que es suelo y agua. Así. Con eso ya me vale. Con esa línea ya me vale. Incluso la difumino un poquito por allí y la rompo un poquito por allí. Prácticamente lo tenemos ya prácticamente hecho casi todo, ¿eh? Ahora lo que cogeríamos es oscurecer un pelín en esa zona porque se supone que esa nieve está como muy próxima al bosque, por lo tanto no puede haber tanta luminosidad. Simplemente es ensuciar un pelín. Mirad, es eso. Es hacer eso para que no se vea tan dura. ¿Vale? Simplemente eso. Ya le quito esa dureza que tenía. Incluso la voy a limpiar un poco porque creo que hasta así. Muy bien. Y ahora me voy a ir a las montañas finales. Las montañas finales. Es que no les quiero dar una importancia. Fijaos, estoy viendo una cosa que quizás le dé más fuerza aquí. Fijaos, estoy viendo una cosa que quizás le dé más a las montañas. Vale. Las montañas es lo que menos me importa, ¿eh? Las montañas voy a dar una veladura a todo. Después voy a hacer una insinuación de montañas y acuarela terminada. Si es que no hay una vuelta de hoja. Vamos a ver. Voy a mojar. Venga. Y mojo. Fijaos que estoy mojando hasta los pinos estos. ¿Vale? Les estoy quitando fuerza. Les estoy quitando fuerza porque les quiero dar un poquito. Les estoy dando un poco de ambiente, de atmósfera. ¿Vale? Les he quitado fuerza. Ahora me voy. Voy a secar un poquito, ¿vale? Voy a secar un poquito, ¿vale? Voy a secar un poquito, ¿vale? Ahora me voy a mojar todo esto. Mojo todo esto. Bien mojadito. Bien mojadito. Le voy a quitar fuerza aquí a esto. Voy a secar con el papel, porque no quiero mucha humedad. Quiero que el papel esté húmedo, pero no encharcado, no tenga mucho agua. Entonces, y ahora con este pincelito pequeño voy a insinuar, ¿eh? No voy a hacer grandes maravillas, porque no le quiero dar importancia. Y, por ejemplo, me puedo ir aquí, a ver, voy a coger un poquito más de azul, ultramar, para darle más lejanía. Bueno, ya veis. No sé si escucháis algún ruido de fondo, pero tengo a la nieta en casa y alguna cosa oiréis, pero bueno, imagino que todos, más o menos, estamos en el mismo orden, ¿verdad? Bueno, aquí tengo unas montañas, unas montañas que he hecho. He hecho esas montañas, ¿vale? Las voy a unir, voy a unir los colores. Voy a unir los colores por aquí. Voy a secar otro poquito, porque ahora voy a trabajar. Voy a trabajar en las nieblas. Voy a trabajar en las nieblas. Voy a oscurecer, venga, sin miedo. Sin miedo alguno, y me voy a ir. Estoy retirando. Ahora voy a coger un trocito de papel, bueno, lo voy a coger. Y voy a ir sacando. ¿Veis cómo voy haciendo ya el ambiente? Esto ya es un poco de lógica. Esto es haber ido mucho ya por la montaña y saber dónde se ponen las nieblas, dónde no se ponen, en las vaguadas de las montañas, etcétera, etcétera. Esto ya sería un poquito, ¿cómo os diría yo?, de lógica, ¿vale? Saber hacerlas. Hay que retirar el pigmento que hemos echado, lo volvemos a retirar intentando de no dañar el papel mucho. Y si en algún sitio tenemos que incrementar, otra vez, lo que hemos quitado, por ejemplo, yo aquí oscurecería, oscurezco, pero con mucho agua, voy dándole a las partes donde yo creo. Por ejemplo, esta parte me interesaría a lo mejor que fuese más oscura, que es la cima de la montaña, donde creo yo que se va a ver mejor. Otra parte sería toda esta. Y ahora, volvería otra vez, por ejemplo, aquí le daría oscuridad para que la niebla me sobresalga. Si no, la niebla no me sobresale si no le doy oscuridad alrededor. Ya sabéis que para que haya oscuridad tiene que haber algo claro delante, o viceversa, para que haya algo claro tiene que haber oscuro. Eso es un poco esa... Ya lo vamos teniendo bastante bien, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues miraos, no lo iba a hacer, pero para que veáis. Me voy a ayudar del blanco que antes os he presentado. Como está eso húmedo, yo voy a poner niebla donde a mí me interese. Que me interesa aquí, pues fijaos. Como está húmedo, luego se vuelve más transparente, aunque lo veis ahora muy opaco. Luego se vuelve más transparente, pero fijaos. Lo dejamos así. Seguimos con las nieblas. A ver, ¿dónde podría hacer otra niebla yo? Pues igual me gustaría hacer una niebla aquí. Metiéndose por esta montaña allá, ¿vale? Y otra la podría hacer a continuación, por aquí, como si flotase, ¿vale? Mira, como si la niebla estuviese flotando, como si la niebla estuviese flotando, vuelva a secar, cuidándole esa ambientación. Me puedo apoyar con un poquito de blanco. Dame un poquito de agua para que se... Y por aquí arriba voy a blanquearlo también un poquito, pero lo quitándole, en vez de poniéndole blanco, voy a quitar. Voy a hacer que la niebla se vaya comiendo las formas del... Y al final ya del todo... Por aquí quiero que se levante un poco la niebla del agua del lago. Cuando se calienta la superficie, despide una niebla y entonces se va a quedar... Gana un poco también de ambiente. Estoy deshaciendo. Es importante, antes, al inicio os he dicho que era importante en la acuarela poner y quitar. También es importante hacer y deshacer. Saber deshacer, ¿eh? Porque si no... Aquí voy a unir el agua con la nieve porque no me gusta eso que ha quedado allí tan... Bueno, está casi, 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 ¿eh? No sé cómo vamos de tiempo, Manuel. ¿Vas bien? Está preciosa, Manuel. ¿Vas bien? Llevas escasamente una hora. Escasamente una hora. Es que si tuviéramos tiempo, que no lo sé, que no lo sé, si tuviéramos tiempo, podría hacer una pequeña... Esto sería ya una demostración, no sería una acuarela. Cuatro arrastrados con las espátulas cuando yo trabajo con espátula, ¿vale? Y hacer... Pero una cosa rápida. Si nos da tiempo y si no, pues lo dejamos así. Porque ahora ya lo único que voy a hacer es mirar. Voy a coger... Voy a secar un poquito. Y lo que voy a hacer es... Voy a poner este... Esta cartulina aquí. Y quizás igual tapo también los pinos. Y voy a darle con este spray, ¿vale? Es un bote de estos que compramos de los chinos, de spray. Lo que he disuelto, agua, con el blanco titán. He hecho como una aguada ya, ¿vale? Y si todo va bien, debe de salir. No lo he probado, pero... Vale, entonces yo he hecho en esta superficie para darle este cierto aire o sensación, ¿vale? Y ahora, incluso de lejos, Si todo va bien, parece que va mal. Bueno. Satas, cauchiquetes. Así que, así se queda. Bueno, lo vamos a hacer. Iba a echar unas gotas para que pareciese nevado, pero bueno. Ya os hacéis la idea. Lo que sí que voy a hacer... Lo que sí que voy a hacer es mojar. Con el spray, esta parte de aquí. Porque le quiero dar... Le quiero ayudar... El primer plano sería este, como ya os he dicho. Pero lo quiero ayudar con algo más. Entonces lo que voy a hacer es... Reblandecer... La acuarela que he puesto ya aquí. Porque ahora... Un poquito, ¿eh? Tampoco nos pasé. Porque ahora, con una... Un recorte. Por ejemplo, esto nos puede servir. ¿Vale? De las tarjetas que os he dicho, voy a hacer como unos árboles secos. Como unos árboles sin ramas. Como un desinvierno. Los pinos son peregnes. Los pinos y los abetos son peregnes. Por aquí puede haber un trocito de haya. Una haya pequeña que haya perdido. Entonces, voy a partir de aquí. No pasé. Un grupo de hayas. Voy a hacer un grupo de hayas. Bueno, sin más. Sin más. ¿Vale? Podemos hacer esto. Y ahora ya le damos el secado. Y ahora ya le damos el secado. Y voy a coger la cámara, el teléfono y os lo voy a acercar, os voy a hacer un paseo por la obra para que la veáis un poquito más detenidamente, ¿vale? Porque veáis los detalles. Venga, por ejemplo, vamos por ahí, vamos por allí, veis los detalles, las montañas lejanas, que veis un poquito porque de lejos casi no se aprecian las cosas, ¿vale? Nos vamos por aquí, nos acercamos un poquito por aquí otra vez y nos vamos al detalle este de aquí abajo, ¿veis? Y a los árboles que he hecho con cuatro trazos, ¿vale? Los he esgraciado, se ha quitado pintura. Venga, y ahora nos ponemos otra vez aquí. Ya estamos aquí otra vez. Y yo ya lo voy a dar por finalizada, ¿vale? Manuel, está extraordinariamente buena, muy bien. Vamos, yo creo que a mí me ha encantado y estoy seguro que a todos los compañeros les ha parecido magnífica. Especialmente la niebla del fondo es una maravilla, ¿eh? Impresionante. Sí, bueno, os voy a sacar el papel este para que veáis un poco... Siempre se luce un poco más, ¿no? Sí, así queda mucho más bonito todavía. Espectacular. Oye, entonces, si te parece bien, vamos a darle voz a los compañeros. Sí, si ves que no hay tiempo para hacer una demostración rápida con el color rojo óxido... Pues si quieres, venga, hazla. Venga, lo debo preparado. Le doy la vuelta y después hablamos... Espera, voy a darle la vuelta y lo manchemos con todo esto. Mirad, aquí no hay nada pintado. Simplemente os quiero enseñar de qué manera yo uso las afilas. Voy a hacer simplemente cuatro trazos. Voy a hacer un paisaje de la olla de Huesca, que es un... La olla de Huesca es una esplanada a los pies de los Pirineos, pero es una esplanada. Un secarral, por llamarlo de alguna manera, donde predomina mucho el cereal y los matojos y tal. No tiene nada que ver con la montaña ni con la alta montaña. Huesca es de la ciudad de Huesca para arriba que de la ciudad de Huesca para abajo. La ciudad de Huesca para abajo, pues hasta que llegas a Monegros, que es el desierto más grande de Europa, tenemos la variedad de paisajes que puedas imaginar. Bueno, voy a usar esta espátula y me vais a decir, coño, y este artefacto que es... Mira, no es ni más ni menos, hace muchos años que lo tengo ya. Me lo regaló mi hijo porque es muy aficionado a la pastelería y se compruebe esto, que esto sirve para untar las tartas, al final las untas con... para recubrirlas con el chocolate, con la nata y tal. Y ya no la tenía y le dije, hostia, me la podías dar. Y con esto, pues me está sacando bastante de apuro. Os voy a enseñar con las otras recortes que tengo y lo primero que vamos a hacer es un cielo, pero nada, no me voy a... no me voy a explayar, o sea, voy a hacer un cielo negro, ¿vale? Un medio negro, claro, sí. Es más que nada el trabajo de la... Venga, ahora me voy con el rojo óxido transparente. Le voy a añadir al rojo óxido transparente, le voy a añadir un poco de rojo permanente y azul, o sea, azul, perdón, amarillo de medio claro, ¿eh? Amarillo, medio, claro, medio, pero yo uso normalmente el cadmio. ¿Vale? ¿Lo veis? No sé si es medio claro, ya no lo sé, pero es de cadmio, es de cadmio. Oscuro no es, desde luego. Luego, bueno, ¿veis? Que he hecho aquí, sigo para arriba, sigo para arriba, voy menguando el color, voy menguando la intensidad hasta que llego al cielo, que lo uno con el cielo. Ya lo tengo allí, ¿veis? Esto es rápido, para que no perdamos el tiempo y os dé tiempo después de preguntar lo que queráis. Voy a hacer aquí un poco de bajada, venga, así. Así. Bueno, pues ahora esto lo tengo así ya. Voy a improvisar y me voy a inventar aquí algo, así, improvisación rápida, sin ninguna dilación. Y vamos a poner aquí, me hago con el papel absorbente un redondito así y le hago, venga, pues aquí vamos a poner la luna, ¿vale? Hala, la redondeo un poco y ya tenemos la luna ahí. Fíjate, han salido hasta cráteres y todo de la luna, ¿eh? Para que veáis. ¿Veis cómo lo tenemos? Pues bueno, ahora cojo el rojo óxido transparente y empiezo a hacer así. ¿Veis? Estoy haciendo, pues un poco las texturas de lo que son los suelos. Y voy a poner más textura. Y ahora, una vez hecho esto, lo que hago es, me hago un color intenso y voy a hacer una montaña. Unos campos. Si queréis, si queréis, incluso podéis aprovechar y decir, bueno, pues vamos a hacer unas texturas con este famoso papel que la gente usa mucho. Pues nada, ponemos así, hacemos unas texturillas, lo quitamos luego, ¿vale? Y ahora lo que puedo aprovechar es, me hago un color oscuro también con rojo óxido transparente, lo mezclo con, estoy buscando el tubo, vale, aquí, rojo óxido transparente, con un poco de gris de paine, ¿vale? Para oscurecerlo. Y es lo que voy a hacer son, un poquito, lo que son los árboles. ¿Veis? Árboles lejanos, que esto ya lo podemos quitar si queremos. Se ha quedado alguna texturilla, ¿vale? Insisto un poquito, donde yo creo que es necesario, por ejemplo, aquí voy a poner otro árbol. Y ahí voy a poner otro, otro allí. ¿Veis un poco la idea que quiero hacer? Ahora con la espátula puedo recrear algún tipo de textura. Bueno, los dejamos y ahí lo tenemos. De esa manera es como uso yo la espátula. Cuando hago algún apunte de paisaje, lo suelo hacer con la espátula, cuando el tamaño me conlleva, pues uso la espátula. Vuelvo a marcaros otra vez un poco la distancia. Gracias. 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 Gracias.